Y ya, siento que esa es parte de la esencia de 2PlayerTalk. Eso es el resultado de haberle dado el borrador aquí al productor, pero bueno. Yo diría que vendería alguno de los tres. Pero es uno de esos jueguitos en que se fueron por forma sobre función. Bienvenidos a un nuevo episodio de 2PiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un montón de gente preguntona, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Raúl Velasco de los Combos, Mario y del Marco Antonio Regil de los Juegos Dinámicos. Omar, ¿cómo están chicos? No, pues ahora sí me pasaste a madrear, ¿qué te digo? Ay, se te perdona por la ocasión, pero ya estás en mi lista. No, pero pues tiene su razón de ser. Digo, si no saben, los amigos que escuchan por ahí, googleenlo y vernos saber el motivo de mi desazón en este momento. Eso sí, yo no lo conozco, ¿eh? Así que yo... Fíjate, ya empezamos. No lo busquen. Pero Marco Antonio Regil, al menos porque de niño me gustaba ver, todo el mundo cree que sabe. Ándale. Claro, yo pensé que lo ibas a asociar con 100 mexicanos, dijeron, pero creo que te fuiste más antigüito, ¿no? Bien, todos. Gracias, Josh. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ya un poquito recuperado de todo y bien alimentado porque casi casi acabo de terminar de comer, pero estamos bien. Excelente. Bueno, aprovecho. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Ya un nuevo día, un nuevo episodio. A ver qué se nos viene el día de hoy. Que creo que se viene muy interesante, ¿no? Sí, se viene en especial. Digo, lo último que te iba a preguntar, si es que si no entraste al Kickstarter de Worms, Omar. Pues voy a tener que... Que ya se acabó. ¿En primera? No dura como tres años. No tengo tiempo para empezar a... No, pues todavía puedes aprovechar el Netflix. No te preocupes. No, pues es que no me ayudan. Ya nos contarás a ver cómo te fue con ese deseo que traes por ahí de ese jueguito. Bien, entonces, Josh, ¿qué tenemos? Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen desde el Discord de La Matatena un montón de preguntas decentes, indecentes, serias, no tan serias, pero todas llenas de cariño y mucho, mucho contenido jugón. Hoy es el especial de preguntas y respuestas con Tupitok, y el otro nombre, el alternativo es Pregúntale a Mario. No, pues no, no más a mí, espérate. O sea, esto fue convocatoria abierta y se fueron con todo. Los buenos amigos del Discord. Por cierto, la gente que nos escucha los invitamos. Por ahí que se unan, La Matatena, muy buenos cuates, muchos generadores de contenido y muy buena vibra en cuanto a esto de los Juegos de Mesa. Entonces, por ahí los esperamos. Sí que sí, entonces, no sé cómo va a estar la dinámica. A ver, Mario, Omar, no sé quién de ustedes dos les toca explicar cómo va a estar. Yo ya estoy listo, estoy deseando contestar preguntas. Pues mira, Josh, las preguntas llegaron al Discord, las preguntas fueron recopiladas por un servidor. No es cierto, por mi papá y me pasó el guión. Entonces... Son copy-paste, son copy-paste. Sí, sí, sí. Pero aquí tenemos las preguntas y tal cual se las voy a ir a empezar leyendo. ¿Les parece bien? Sí, valga el disclaimer que esto no fue tan meditado o tan preparado para las respuestas, para tener un script ya listo, ¿no? Se trata también de que medio se sorprenda uno. Yo en lo personal traté de evitar ahí el hacerme spoiler a full. Entonces, pues que venga lo natural. Eso por un lado y por otro lado, pues serán opiniones personales. Y pues es lo que pensamos y creemos, pero de ninguna manera es la verdad absoluta, ¿no? Siempre respetuosos de, pues el conocimiento y la experiencia de toda la gente que nos hace favor de escuchar y que nos hace la distinción con su amistad, que es invaluable, ¿no? Órale, pues no sé qué tipo de preguntas llegaron, pero para que Mario Cielca hace el disclaimer va a estar bueno esto. Sí, mira, te voy a hacer la, 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 más o menos te voy a explicar cómo está. Tenemos dos secciones, una yo diría enfocadas a preguntas de nuestro podcast, de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Y otra, pues sí, son más hacia los juegos que nos gustan, no nos gustan, etcétera, etcétera. Ah, 8 años. Yo pensé que iban a ser así más, más, este, personales. Yo iba a decir soltero y géminis, pero bueno, está bien. No, no, fíjate que, este, bueno, la intención era que entraran con todo, ¿no? Sin embargo, fueron muy cautelosos. Yo no sé si llegamos a intimidar o yo en lo personal. Este, ya por ahí me tocó perder una partida de Werewolf, porque alguien me habló de usted. Saludos a Andrea y a René. Entonces, pues si bien es cierto que ando por ahí generación, generacionalmente, este, adelantado, pues entrenle con todo, digo, con toda la confianza. Yo soy uno más que disfruta del hobby y que me gusta jugar y que aprecio mucho las invitaciones o las aceptaciones a las jugadas o a las charlas, ¿no? Activar la conversación es el eslogan. Entonces, pues a darle, a ver si para otra misión se van con todo, para otra oportunidad. Mientras, creo que fueron bastante live, lo cual le agradecemos. Pues ya, listo, estamos listos, preparados para la primera pregunta, que creo que vamos a empezar por el tema de los juegos. Y lo primero, primero Valdiviani nos pregunta, ¿cómo han visto que ha cambiado el hobby en México después de la pandemia? ¿Y qué haría falta para que esto siga en aumento? Pues mira, voy a empezar porque Mario no más no tuvo la iniciativa, le gané en esta ocasión. Me quedé pensando, dale, dale. No, yo creo que se han abierto puertas que antes no estaban. Creo que la aceptación de los juegos ya empezó a cambiar un poquito el chip. Creo que tuvo mucho que ver el hecho de que la Mega XP fuera un evento grande. Porque eso no solamente le dio cabida a toda la gente que ya había empezado a jugar en la pandemia, sino que al mismo tiempo, pues al momento en que el punto de difusión es mayor, mucha gente se acerca, curiosa, y ve y demás. Entonces, al grado de que creo que ya en algunas zonas, y voy a ser así muy cauteloso porque yo sé que me van a decir, no, 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 en mi pueblo solamente Monopoly. Pero ya en algunas zonas ya te ubican El Catán, ya te ubican Carcazón, y hasta ahí, ¿no? O sea, pero el hecho de que ya se haya roto la barrera en algunas zonas, de que ya no es nada más Monopoly uno y demás, ya es bastante. Desde luego son pasos de bebés, en comparación de lo que, por la cantidad de población que tiene México debería de ser. Pero ahí vamos. ¿Qué creo que le haga falta? Creo que le hace falta simplemente más difusión, más difusión. O sea, el hecho de que tú tengas tus juegos de mesa, pues intenta jugarlo con tu familia, envice a tus amigos, muéstrales contenido, no necesariamente de Tupitoco, de Gainai Games, muéstrales de Tableton Bonnie, de Cairo Games, del Doc Logan, de Alice, de la Matatena. El chiste es de que haya muchísima difusión del juego, que compartas la pasión que tú tienes y que no te lo quedes callado, vamos. O sea, porque luego muchas veces decimos, no, es que ¿para qué les enseño si nada más van a querer jugar puro like? ¿Para qué les enseño si lo único que han jugado es Monopoly? Entonces, también nosotros mismos no ser los mismos gatekeepers, pues, del hobby, ¿no? Y pues esto es paso a paso, pero si todos estamos igual de apasionados, va a ir creciendo, van a ver. Yo personalmente estoy de acuerdo. Pues nosotros somos ejemplo de ello. O sea, como saben, nacimos en la pandemia. Entonces, está comprobadísimo que hay un impulso fuerte. Ya hay, no sé si todavía, pero ya vi Catanes en Walmart. Hubo Santorini, hubo, pues, hay un poquito más de flujo de información al respecto a los juegos, ¿no? Entonces, sí, la tarea, pues, es que cada día se hable más y que cerremos filas, ¿no? O sea, no cabe duda y está comprobado que si nos echamos la mano unos a otros y compartimos experiencias, podemos permearlo mucho mejor a la familia y a los amigos. Entonces, me agrada mucho cuando hay mucho movimiento, ¿no? Sobre todo ahí, particularmente en el Discord, porque hay un ambiente muy padre y uno aprende y uno, pues, puede hacerse sensible a lo que está pasando y lo cual se agradece, ¿no? ¿Tú cómo ves, Omar? Pues, sí, efectivamente ya nosotros fuimos las víctimas, el conejillo de Indias, número uno para nosotros, en darnos cuenta de que en verdad esto sí es algo que nos gustaba y de que nos gusta formar parte de ello. Y, pues, creo que solo hemos permeado a distintos círculos de amistad y hasta familiar, ¿no? O sea, hasta nosotros ya hemos aportado y dado nuestro granito de arena para hacer crecer esto. Entonces, sin lugar a duda que esperamos que vaya para arriba, ¿no? Se veía lejos tener un grupo y, digo, para nosotros, ¿no? Pero, pues, ya terminó de algún modo el encierro con todas las precauciones y demás, pero, pues, ya pudimos salir a jugar y es otro panorama. Entonces, pues, por ahí va la cosa. Pre-pandemia no podríamos platicar demasiado, no conocemos, pero en pandemia y posterior, ese es lo que particularmente sentimos. Listo. Podemos pasar a la siguiente pregunta, que nos las hace Nelson, un gran amigo. Les mandamos muchos saludos a todos. No, si se los va alguno, todos ustedes saben quiénes son. Así es. Y se les agradece mucho, porque siempre, digo, no, nomás fue preguntar. Nos dejaron por ahí saludos, abrazos y apapachos. Entonces, se les quiere y lo saben. Dale, Omar. Se regresa. Nelson, ¿cómo se ven a futuro en el mundo de los juegos de mesa? ¿Qué aventura jugona les gustaría emprender y por qué no lo hacen? ¿Podría ser algún género o sub-hobby como wargames, TSG, rol, miniaturas, etcétera, etcétera? Ustedes, chicos, ¿qué les interesaría probar? ¿Qué se viene para Two Player Talk? ¿Cómo dice Josh? Uy, pues, a ver. Primero empiezo yo, porque creo que hizo preguntas tándem, ¿no? Entonces, a ver. Sí, sí, agarró. No, es un combo. Ajá, es como. No, las jute yo porque... Sí, las jute yo porque quedan, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, la primera es que... ¿Cómo nos vemos nosotros en el futuro? Hablando de juegos de mesa, pues, jugando un chingo. O sea, yo la intención que tengo es que no llegue a hacer un tema triste el hecho de voltear a ver la biblioteca y decir, puta, quiero jugar este y este y este y este y luego ver canales y platicar con amigos y salir con que, pues, también quiero jugar ese y ese y ese y ese y ese o ver tiendas, ¿no? O ver, pues, no. Yo no quiero jugar y así me veo tú, George. No, pues, igual. Y compartir experiencias y todo, ¿no? O sea, la verdad yo siempre lo he dicho, el factor social de los juegos, a pesar de que me gusta mucho jugar en solitario también, pero el factor social de los juegos es lo que me hizo enamorarme de este hobby y es lo que me sigue sorprendiendo y lo que... O sea, es increíble que a día de hoy, por ejemplo, esté pensando de, ah, sí, este jueguito y esta persona le va a gustar y hasta me emociono porque ya sé que lo voy a jugar con tal persona y que casi seguro le va a gustar, entonces, pues, todas esas experiencias no es algo que quiera perder, ¿no? Entonces, pues, sí, seguir jugando. De mi parte, pues, yo diría que me sigo viendo con ustedes, me sigo viendo jugando con todos ustedes. Entonces, ya digo, aquí el comentario es que ya, ya el Omar tiene su grupito de juego fuera de la familia, fuera de la casa, entonces, eso está bien chido porque, pues, por ahí ya se contagió, algunas tiendas ya están brincando de alegría porque ya les llevamos clientes, entonces. Saludos. Ok. ¿De verdad? Pues, sí, en efecto, a eso, a eso iba, ¿no? O sea, creo que está muy chido el desarrollo que he tenido hacia, como dice Josh, al sector social de los juegos. Está muy divertido eso, entonces, siempre, siempre estaría chido crecer en ello, ¿no? O sea, conocer más gente, pasárnosla bien y seguir en este rollo. Bien, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, dime, dime. La pregunta subsecuente era, básicamente, como, ¿qué les gustaría explorar? Aparte de lo que ya conocen, un TSG, pintar minis. No, no se metan a TSGs, gente, no, no, no. Josh ya se salió de ese mal. Es un pozo sin fondo. Entonces, Josh no quiere regresar ahí. No, la verdad, la conducta de consumo de los TSGs es brutal. Son divertidos, la verdad, y, pues, fue mi primer aproximamiento a los juegos de mesa. O sea, yo, a mí me conquistaron diciéndome, este juego lo diseñó Richard Garfield y, pues, ahí voy de buena gente a ver el video, ¿no? Y ya que de ahí, pues, ya me fui en picada y sin paracaídas. Sí. Y como siempre hemos dicho, perdón, no es que sea malo, ¿no? Digo, yo comparto tu idea, este, Josh, en el sentido de que, pues, sí es una inversión fuerte. Y, este, y yo creo que es un precio que no estoy dispuesto a pagar por el, por el reconforte o el regreso de inversión en cuanto a momentos y disfrute, ¿no? Tal cual, nada más, soy yo. Esa es la percepción que tengo yo. Y ese es el motivo por el cual no le entraría. Y acerca de lo demás, perdón que te he interrumpido, Josh, no habías terminado, dale. No, 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 ya estoy ofendido, ni modo. Oh, qué te digo. No, de lo que me gustaría emprender, yo creo que son dos cositas, me gustaría meterme un poquito, no clavarme, porque me conozco y sé que me puedo ir muy, 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 muy al fondo. Pero, este, jugar rol, jugar, este, rol, sí tengo muchas ganas de echar algunas partiditas y todo el problema, pues, es que en estos momentos no tengo, no tengo ni quién haga de máster, ni dónde jugar, ni grupo, ni nada. Pero sí es una experiencia que quisiera, pues, tener. Ahí, no sé si como un one shot, una campaña, a lo mejor ahorita digo eso y acabo jugando el rol por el resto de mi vida, como muchas personas que conozco. Pero, pero sí es algo que me gustaría, este, intentar. Eso y pintar minis, porque, pues, de repente se ven chidas las minis ahí pintadas, el problema es que sé que no me van a quedar así. Y el problema subsecuente es que no me animo a agarrar ninguna mini de chivo expiatorio. Entonces, pues, ahí está, es un, es un círculo vicioso del cual no salgo, ¿no? Quiero mis minis pintadas, pero no quiero. Donnie, ándale, vas a tener que comparte un set por ahí baratillo para empezar a practicar. O de los luchadores de esos de Tianguis, ¿cómo? No, mejor, este, alguien que no quiera un Rising Sun, ahí por ahí. Ah, no, pues, nada más. Y bueno, yo, yo particularmente me gustaría hacer muchas cosas, pero soy medio metódico, es decir, para mí no es sencillo decir, ahorita juego rol o mañana juego rol. Tendría que aterrizar bien, bien como proyecto. Yo tengo esa mala costumbre de verlo todo como una, como una pieza más en los rompecabezas de plan de vida. Entonces, híjole, exagero a veces, pero sí necesitaría tener bien, bien aterrizada la idea de con quién, cómo, cuándo y dónde. Entonces, eso, pues, es una barrera, ¿no? Este, hablando de pintar o de, o de, como preguntaba acerca de empezar alguna asociación o pertenecer a algún grupo ya de, de fijo, pues, lo veo muy difícil. Pero sí, dan muchísimas ganas de intentarlo, claro que sí. En efecto, yo me vi por la misma vía de Josh, ¿eh? Yo creo que ya lo hemos tenido bastante cerca ahora que hemos ido a las tiendas, el rol. Entonces, sí, definitivamente se me ha hecho ahí la espinita de investigar un poquito más qué onda, de entender un poquito más. Y, pues, sí, para Mario definitivamente todas esas variantes funcionan. O sea, creo que hasta diseños, crear un juego, todo eso, entraría en la pregunta de Nelson. ¿Qué les gustaría hacer? Muchas cosas, vaya. Así es, sí, claro. Y ya, ya me digo, respondieron la otra pregunta, que era, ¿qué parte del hobby evitarían definitivamente y por qué? Digo, Josh ya dijo Magic, ya se salió de ahí. Sí, yo, yo, bueno, para terminar de complementar eso. Sí, yo creo que ya definitivamente ya evitaría la parte de los TSGs. No sé si pudiéramos juntarlo al hobby de los juegos de mesa. Yo siempre he dicho que son como tres esferas diferentes, o como cuatro esferas diferentes, que convergen en un punto, pero cada hobby tiene como que lo suyo, ¿no? Están los wargames, están los TSGs, está el juego de rol, están los juegos de mesa. Siento que en el medio de ese diagrama de Ben hay coincidencias, pero también hay diferencias muy grandes entre un hobby y otro, ¿no? Y yo sí ya no me metería en un TSG. Es mucho gasto, mucha energía, porque tienes que estar pendiente de las cartas nuevas que salen, conseguir las cartas, abrir los sobres, decepcionarte, o abrir los sobres y emocionarte. Además, los costos ahorita están medio elevados. Entonces, y si me llego a meter a un TSG, yo creo que sería más como una visión de ¿qué puedo armar? Tengo este deck y lo guardo y ese deck no se mueve y de ahí lo tengo para cuando quiera volver a jugar en cualquier momento de mi vida, ¿no? O sea, tener ahí como, pensarlo como un LSG más que un TSG, en el que en cualquier momento digo, ya, hasta aquí llegué, ya no juego más, pero tengo estos decks y puedo jugar siempre. Igual. Sería esa como la versión en la que yo me podría acercar a los TSGs nuevamente. Sí, coincido. Yo eso aunado también a mi debilidad visual, entonces hay mucho texto en las cartas, ¿no? Entonces, sí, por eso como que rehuyo. ¿Y tú, Omar? ¿A qué no le entrarías en el hobby? Es que ni siquiera sé si tiene que ver, pero... Dale, dale. Si no tiene que ver, por ejemplo, la mega, yo creo que cosplay o cosas así. No, nunca. Pero... Pero no, no, no. Dentro de esas variantes, fíjate, hasta un... Hasta abrir sobres del Pokémon dan ganas nada más para... No, ten cuidado, es adictivo, ¿eh? Sí, sí, se ve interesante. Esa gratificación inmediata es adictiva. Sí, abres un sobre y luego quieres abrir una caja, luego un display y después ya estás ahí, este... Híjole. Oliendo las cartas nuevas, ¿no? Qué bueno que tengo esa advertencia ya. Ah, entonces el día que llegues con casco vikingo es por otras razones. No, sí, exacto. Buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, es más probable que llegues así con sobres del Pokémon antes que vestidos de Naruto. No, pues, ¿qué te digo? Listo, pues, muchas gracias por las preguntas. ¿Quién sigue? Saludos, Nelson. Siguiente pregunta y para mantenernos todavía en tema juegos. Alice Dice Pear Games nos pregunta. ¿Cuál es el juego de su colección que sería el que más probablemente venderían? Saludos, Alice. Ninguno. Así de plano. Yo creo que ahorita el primero que veo y digo, ah, sí, ya que se vaya es Dinosaur World. Ok. Me gustó, la verdad me gustó, me gustó, pero yo me quedo con Dinosaur Island. Me gusta más lo que hace ese juego. Me da mucho de la misma sensación. Y creo que de por sí el Dinosaur World se come la mesa. Dinosaur Island igual, pero un poquito menos. Entonces, imagínense. Y la verdad es que creo que los dos me dan el mismo sentimiento, como dije, y me gusta más Dinosaur Island. Entonces, Dinosaur World, la verdad, sí me decepcionó un poquito. Y ahorita así viéndolo es como que el que digo, sí, ya. O sea, ya no tiene cabida en la colección. Así que si alguien por ahí le quiere dar amor y un nuevo hogar, pues podemos hablarlo. Órale, listo, ya está. Yo sí daré opinión polémica. Ahora. Esta pregunta. Sí, 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 a ver si no me corren de la casa, Josh. No, espérate, no. Yo diría que vendería alguno de los tres Terraforming Mars. Porque ya es mucho y no puedo jugar. Ok. Ok. Sí, sí, mira, el de dados, el de lares o el normal. El mismo caso sería a lo mejor con los azules, ¿no? Cuando te empiezas a llenar de azules. Es correcto. O cuando, no sé, ahorita que están llegando los estos abstractos estratégicos, que estamos armando la colección de siete juegos del GIMF, o no sé si se llama, que trae Río Grande, el Ginch y todos esos. Entonces, sí llega un momento que dices, güey, pues si ya tienes uno o dos que hay con los demás, se parecen mucho, digo, no les hemos dado a todos. Ajá, esos son únicos, ¿no? Y diferentes. Ajá, digo. O sea, el cuarto y esos de madera. Ajá, también. Únicos. No sé, digo, yo rápidamente respondí que ninguno porque, no porque no los quiera vender en algún momento, sino creo que todos tendrían las mismas posibilidades de ser vendidos en una situación extrema en necesidad. O a lo mejor en una oportunidad, dicen por ahí que tienes que vender cuando alguien te quiera comprar. Entonces, si la situación se pueda presentar, adelante, por ahí va. Buenísimo. En efecto, ¿cuál es el juego moderno que menos les ha gustado al punto de preferir evadirlo activamente? Seguimos con Alice, ¿verdad? Sí. Seguimos con Alice. Sí, como que lo intuyo por eso de que evadir juegos y, bueno, evadir juegos. ¿Qué pasa, Alice? ¿Qué pasa? Mira, yo sí hay uno que evito. Bueno, hay dos, pero hay uno que es bien triste porque podría ser mi juego de colocación de los Zetas favorito. Y te estoy hablando de Tang Garden. Tang Garden, la verdad, todavía está en la colección, pero ha sido más que nada porque nadie se lo ha querido llevar. Pero es que este juego, o sea, mecánicamente me gusta mucho todo lo que hace. Se ve hermoso en la mesa, pero es uno de esos jueguitos en que se fueron por forma sobre función. Entonces, hay íconos que no se alcanzan a distinguir bien en el tablero. Las mismas estructuras en tercera dimensión te estorban. Importa hacia dónde ven las miniaturas y no está tan claro de repente. O sea, la base circular, cuando pudieron haberle puesto una puntita. La iconografía está muy chica y aparte es una iconografía que aparte de chiquita es muy compleja. Entonces, de repente se confunde una entre otra y según tú estás puntuando y te das cuenta que no, que te equivocaste. No es el que tiene la pagoda con el sol, es el que tiene la pagoda con la montaña y ya valió toda tu estrategia. Entonces, sí, visualmente está muy padre el juego, pero sí me causa mucha frustración, mucho enojo y si lo juegas hasta con la luz equivocada ya valió. Y eso que tampoco es que diga, ah, ya no puedo leer cosas chiquitas, pero sí. Entonces, todo eso, todo eso me frustra de un juego que de otra forma podría haber sido muy, muy bueno y que le podría haber tenido mucho, mucho cariño. Otra, pues, terrible. Yo creo que aquí en mi caso, y creo que compartes la percepción. Uno que como que nos dejó algunas dudas fue Golem. Y ya lo hemos comentado aquí, creo que es el único, ¿eh? Sí, pues, de la colección sí ha sido el único que medio nos sacó de onda. Es decir, ay, como que este no. Sí, pero ¿qué sabe? Igual no pasa nada si lo intentamos de nuevo. Yo diría que todo viene, ¿eh? Todo lo que me pongan en la mesa lo podría jugar. Creo que lo que más me daría problemillas son los de destreza porque soy muy malo, entonces. Es como de bueno. Fíjate que yo también soy muy malo, pero ahí tengo una listita como de unos cinco jueguitos de destreza que diría, sí, sí podría jugarlos y que me han gustado. Y luego te los recomiendo. Ah, buenísimo. Un crock y no, si me invitan a jugar crock y no, sí entro. No, pero sí es comprarte un mueble, amigo, así que vamos, vamos poco a poco. Por eso ustedes invítenme. Listo, la siguiente pregunta. Ya por último, dice Alice, para acabar positivamente, ¿cuál es el último juego que lo sorprendió para bien y por qué? Esa es la actitud, vamos a acabar positivamente, dice Alice, perfecto. Siempre retoma el camino y lo hace muy bien. Alice es como esos choferes de la Fórmula 1 que el carro les da 50 vueltas, pero de todas formas se acaban bien y se van derecho. Mira, para empezar dijiste choferes de la Fórmula 1. Eso ya me hizo botar de risa. Está bien con los choferes, te pasas. Ok, ¿cuál me sorprendió? Bueno, ahorita tengo uno fresco, que fue el Belfort, ahora que pudimos jugarlo, Josh. Chulada de juego. Es un juego que había pasado desapercibido y que está muy bueno, carajo, o sea, da miedo porque, pues como que piensas, ¿cuántos como estos habrá que ni siquiera traigo en el radar? Comenta un poquito del juego para quien no lo conozca, se les antoje. Para quien no lo conozca, pues es una colocación de trabajadores raro, donde los trabajadores pues tienen, o tienes que desarrollarlos a valores diferentes, a que valgan doble. Las posiciones son muy concretas y de a poco el tablero y tus propias cartas que vas adquiriendo se convierten en posiciones también para colocar a esos trabajadores. Entonces va creciendo muy interesante. Es muy, muy apretadito, el dinero escasea, tiene un arte bellísimo, por ahí nos comentabas, Josh, que es el mismo artista de Scoville. Así es. No tengo fresco el nombre, pero, pero, híjole, está, está increíble. Entonces yo creo que fue ese. ¿Tú cómo lo viste, Omar? A mí me gustó, ya platicábamos, digo, post partida y ya post visita de Josh. Y creo que siempre fueron comentarios buenos así ese juego. A los dos nos llevó la atención. Los dos nos gustó. Siempre, siempre esos como de recolección de recursos y construcción de cosas, por alguna razón, terminan funcionando con nosotros. Muy bien, sí. Entonces, sí, llegó muy bien ese. Y creo que es nuestro caso. ¿Tú y Josh? Yo me voy con el jueguito de Panam. La verdad, no esperaba mucho de ese juego. Había escuchado que estaba bueno. Mucha gente le había gustado el juego. Pero yo lo veía y, no sé, como que hasta la misma línea decía, es que son juegos muy sencillitos. Y ya jugándolo, sí, en efecto, es muy sencillito. Es una colocación de trabajadores muy lineal, pero que tiene su chistecito, ¿no? O sea, ir construyendo líneas aéreas para mejorar tus ingresos y poder hacer más, pero al mismo tiempo estás ahí checando en qué momento te compra tu línea Panam. Medir cuándo construir por ingreso, cuándo construir nada más para vender, la forma en que se juegan las cartas que te permiten y los aeropuertos, pues, que te permiten estarlas usando o de plano construyes una vez, pero las sacrificas y no tienes la ciudad exacta. No sé, la toma de decisión está muy buena. Por ahí lo único que no me gustó es que, pues, en teoría las... No, 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 déjate tú de eso, que me dijiste que pagara y luego no había dinero y no sabías ni de dónde sacarlo hasta que te diste cuenta que el dinero estaba escondido. Sí, ahí está el disclaimer, porque sí, me tocó a mí darle la explicación a Josh y fue un verdadero desastre, hija. Entonces, qué bueno que pudimos rescatar la partida porque, híjole, no me lo hubiera perdonado. No, 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 pero te digo, lo único que no me gustó es que las acciones, o sea, la compra de acciones de la compañía, es secreta el número que tienes, pero no te dan ni un escudito, ni las cartas tienen el mismo dorso, o sea, tienes que aplicar a la gandalla como hizo Mario de metérselas a la bolsa y no sabes si por ahí trae unas 10 acciones extra que ya sabía que iba a jugar Paname, dijo, aquí por si acaso. Sí, sí, según entiendo, es información secreta, no trae pantallas ni nada, entonces creo que al ser tarjetas, pues, como que te obligaría a tener un dorso diferente, un dorso genérico para todas, pero no lo tiene, entonces, pues, este, digo, se les perdona en mi caso porque es un juegazo, entonces, este, yo siempre lo he dicho, vale cada peso, es un juego muy, muy accesible, muy barato, y, este, y, pues, la, ahí el retorno de la inversión para lo, la tensión que genera y los buenos momentos está increíble. Bien, Josh, qué bueno que te gustó. Sí, muy bueno ese ticket to flight. Yo les iba a decir que el mío, también de esa sesión que tuvimos de visita de Josh, ya cada quien salió con su favorito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa fue mi sorpresa. Sí, está padre, digo, retomando ese comentario, hay un, en ese juego, por ejemplo, cuando hay la selección de dados, que es donde está la interacción de los jugadores, como que yo pienso, cuando jugabas basta, entonces, había interacción cuando alguien decía, ah, y luego, ah, pues, tal letra, sale, y todo el mundo a escribir, güey, entonces, esa es la sensación que me queda a veces de los Roll and Ride, pero algo que me gustó mucho es que es un excelente entrenamiento para los combos, y ya se los comentaba, entonces voy a darle ahí a ese juego, está precioso, está muy padre. Continuamos con una pregunta de un muy buen amigo, Sandro de la Cruz, jugar en cualquier lugar, le damos saludos. Básicamente, su pregunta va hacia, ¿cuál es nuestra opinión sobre la gente que profesionaliza el hobby? O sea, metiéndole ya una mesa chida, unos componentes deluxificados, etcétera, etcétera. Pues ya no, para mí, o sea... No, sí, pero se me hace rara la pregunta, porque para mí eso no es profesionalizar el hobby. Profesionalizar yo lo hubiera mandado por la idea de, de, pues, este, empezar a hacer cursos, empezar a... Como que generar ingresos, ¿no? Ajá, y al mismo tiempo, este, pues, tener algunos estándares de, de producción y de consumo, ¿no? O sea, ya pensando más en, en ese aspecto, y creo que la pregunta de Sandro, al menos así como la entiendo, va más por el hecho de, digo, ahora sí con el perdón en las palabras, la gente que se pone mamona y no juega si la mesa no está bonita. Sí, ándale, yo, yo también lo leí así, así es. Y, y digo, ¿no? Y cuando yo hablaba acerca de, 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 de que ya lo hemos dicho aquí, no es porque no lo quieras contestar, o sea, perdón si se entendió así, este, con todo gusto, lo que yo siempre he manifestado es que, pues, se vale, o sea, hay quien le gusta y lo puede hacer y se vale. Eh, Sandro, digo esto, todo un, toda una figura y es un, un maestro, muchos lo consideramos como, como una influencia bien, bien positiva y fuerte para, para la cuestión de los juegos de mesa. Y su canal se llama Jugar en Cualquier Lugar, entonces, eh, queda demostrado que, que en cualquier lugar se puede jugar. Eh, tuvimos la fortuna de, 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 que nos invitara a jugar con su, con su grupo, con sus amigos. Y es un ambiente increíble, y es un lugar increíble, dedicado exclusivamente a juegos. Entonces, este, pues sí, yo creo que, que igual, y por eso es que existen tantas versiones de viaje y portables. Eh, yo he visto comentarios de gente que juega en aeropuertos, que juega en restaurantes, que juega en muchos lados, entonces, se vale, la cosa es jugar, la cosa es echarle, ¿no? Pero sí, yo defiendo mucho la, la, la experiencia, eh, y defiendo mucho también la dependencia a sentirte cómodo. Pero, pues, cada quien tiene derecho y oportunidad y, y posibilidad de sentirse cómodo de diferentes maneras, ¿no? Lo importante es jugar a final de cuentas. Mira, dentro de su pregunta decía, una organización casi militar para cuando te juntas a jugar. Y ese comentario sí nos llegó, porque, si soy, que también hemos empezado, sí. Y si a mí, dime a qué hora y a qué, qué vamos a jugar y todo. No, no, no. Y planeas todo, y qué vamos a comer, y qué se tiene que hacer, y qué onda, cómo te vas a ir. Y a qué horas llegamos, todo sí. Eso sí nos llegó a nosotros. Sí, sí soy, este, bueno, de lo que trata uno es de ser buen anfitrión, ¿no? Y también de ser buena visita cuando a uno lo invitan, entonces. Claro, claro. Parte del disfrute también está en la buena planeación, entonces. Si va por ahí la pregunta, pues sí, o sea, tienes, insisto, que estar cómodo hasta en eso, ¿no? Poniéndote bien de acuerdo. Ahora que si algo sale espontáneo, pues se disfruta, o sea, se vale y está chido. Sí, o sea, más bien es cada quien disfruta el hobby como quieren, a lo mejor sí, a mí, o sea, yo soy feliz con mi Playmat, pero si algún día, este, Geekzone quiere patrocinarme una mesa, pues yo encantado, ¿no? También. Sí, claro. Sí, las monedas de metal y demás, pero eso no impida que, o sea, no es como que yo voy a ir a tu casa y voy a decir, ay, no, este, yo no voy a jugar en tu mesa. Ah, no son monedas de metal, este, yo no quiero jugar este juego. Entonces, siento que si llegas en ese punto, este, sí, necesitas checarte. Estás grave, dices. Sí. Estás mal. No, necesitas ayuda y no la vas a encontrar en los juegos, ¿eh? Pero se trata de disfrutar las cosas como a ti te gusten, como te sientas cómodo y respetar también a las demás personas, o sea, es como, como yo, o sea, yo en mica todos mis juegos, pero igual si alguien juega así en micas, este, y me muestra su juego y jugamos con su copia, pues jugamos así. Y no voy a decir, ay, deberías ponerle micas, que no sé qué, obviamente tampoco es así. No, no le pongas micas y mientras arrugo la carta, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, pero así como yo respeto eso, también espero que si un día juegan mi copia no me digan, ay, pinches micas feas, todo se resbala. Entonces, esa partecita en que lo importante es jugar y venga, o sea, como tú disfrutes el hobby, mientras no, no hagas menos y no, y no excluyas a los demás, pues. Sí, digo, el resumen sería que se mamonea en términos racionales, ¿no? O sea, de ninguna manera se busca, este, o la intención es esa. Fíjate que nos pasó, por ejemplo, cuando coincidí la primera vez a jugar con, con Roberto, con los conejos, un saludote a Andrea y a Roberto. El de escuchar los episodios del podcast dijo, te traje las Iron Clays, güey. Entonces dije, ah, qué, qué, qué chingón, ¿no? Pero también qué pena, güey, porque pues a lo mejor piensan que sí soy medio mamila. Este, y luego cuando fuimos a jugar precisamente con, con Sandro, igual sacó sus monedas de metal para jugar. Entonces, no, o sea, no es requisito, o sea, se agradece, qué chido, pero no pasa nada. A lo mejor por eso no nos invitan o no me invitan, porque quieren decir, pues este güey que se cree. No, invítenme, yo puedo jugar hasta en servilletas, neta, entonces, por favor, invítenme. Órale. Y listo, chicos, con eso terminaron, bueno, un poquito de la sección de, de preguntas hacia, direccionadas hacia los juegos. Ahora nos hacen varias preguntas hacia lo que nosotros hacemos en el podcast. ¿Con el hora? Entonces, así, una ronda rápida de preguntas flash nos pregunta Paul Grogan, ¿por qué no hace mini reseñas de juegos? Sí, claro. No, tampoco te quisiera, ¿eh? Eso, eso es el resultado de haberle dado el borrador aquí al productor, cabrón. Pero bueno, vamos, vamos a suponer que no la creemos, güey. A ver, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Porque me ganó la risa. Dice, dice, dice mi amigo Paul, ¿por qué no hacen mini reseñas de juegos? George lo hace muy bien. O sea, no, no, no me gustaría que el podcast se centra en, vamos a hablar de un solo juego y de ahí todo y, y le sacamos el jugo al jueguito, ¿no? Siento que la tirada del podcast va por otro lado, si de repente hablamos de algún juego, damos resumen, pero hablamos después de otro y luego de otro. Y ya, siento que esa es parte de la esencia de Two Player Talk, o sea, como estar en la sala, estar platicando y te acuerdas de, ah, no manches, fíjate que este juego está chido por esto, esto y esto. Ah, bueno, y luego seguimos platicando de otra cosa y ya. Y siento que para las reseñas, pues está el canal de Geek Night Games. No hay muchas de repente, pero pueden ir ahí. O sea, no les quito más, más de 12 minutos de su vida y ya se pueden enterar de lo que pienso de algún juego. O sea, ya se colgó hasta el comercial, el buen amigo de Dios, por supuesto. Sí, es verdad. Y hay mucho contenido, o sea, nosotros aquí empezamos viendo a Una, viendo al Hobbit, viendo a Paul Rogan, viendo a Rodney Smith, incluso. Me gusta mucho la Calúdica también. Este, el mismo René Durán que retumbaba aquí con su, con su bolos fines de semana enseñando los juegos, ¿no? De, 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 sáltate las reglas. Entonces, pues son muchos, muchos contenidos los que hay con ese, con ese profesionalismo y ese enfoque. Entonces, no, no, no tenemos el talento. Yo personalmente no me aviento el tiro, ¿no? Entonces, esa es la razón. Por eso fuimos tan, tan conchudos y huevones para definir el formato como algo más, más neutral y más natural, ¿no? Sí, mucho más relax, ¿no? Sí, creo que si, si tuviéramos la disposición y, y las ganas de hacerlo, digo, creo que hay hasta los tic-tucs, ¿no? De un vato que hace como reseñas en un minuto, o te explico un juego en un minuto. Entonces, cositas así. Sin embargo. Está chido, pero nada. Sin embargo, ya en la, en la, en el día a día, en la conversación que hay en los grupos y eso sí le entramos, o sea, yo de repente dejo ahí por ahí alguna observación o, o algún feeling rápido cuando preguntan de algún juego, ¿no? A veces hasta meto mi cuchara ahí para decir por qué sí me gustó o por qué no, entonces. Pero aquí en el podcast, pues no. Listo, Omar. Saludos, Paul. Sí, no, definitivamente no. Saludos, Paul. Siguiente pregunta rápida. ¿Hagan algún en vivo, dinámica, video pronto? Uy. ¿Algo diferente a un podcast? ¿Se les antoja? Tampoco. Híjole. Mira, pronto no, no está, ni siquiera ha estado en conversación alguna, así que la respuesta corta es no. La respuesta larga es quizá en algún momento habría que planearlo, pero no está en los borradores, salvo que ahorita producción me diga que estoy metiendo la pata y que ya tenían algo ahí bien, bien preparadote. No, producción tiene planeados muchísimas cosas, ¿eh? Pero. Bien, yo sé que sí, por eso también les di la palabra de inicio, pero es algo que tendría que hacerse, si se hace, pues bien, ¿no? Entonces, ojalá y se pueda dar pronto porque también se dependen de muchas cosas, ¿no? ganas ahí. Es correcto. Con eso llegamos, vamos a una pregunta de otro de nuestros grandes amigos, Axel de Dodos y Amigos, que de hecho tiene una pequeña dinámica con nosotras, en donde les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, incluyéndome. Ok. Pero, como primera y general de su parte, les preguntaré si consideramos cambiar nuestro nombre a Three Player Talk. Ajá, sí. Saludos, Axel. Sí, ya había hasta un logo, ya había hasta algún concepto, este, sin embargo creímos que, pues ya estamos, ajá, ya estamos montados en una, en un reconocimiento de marca, por decirlo así. Sí, entonces, pues yo creo que no va a pasar, salvo que George se ponga muy loco y exija su parte, o Mar, porque también, o yo, podría ser cualquiera de los tres el que no entre en el molde, güey, o sea. Por supuesto. A ti, por ejemplo, siempre podemos, siempre podemos cambiar el nombre a, creo que siempre podemos cambiar el nombre a la fantabulosa aventura jugona de Mario y sus dos compinches, no hay problema. Ok, pues lo que sea, pero sí va por ahí. Yo les voy a explicar como el, como la persona que acuñó este nombre, creo que me puedo dar el crédito. Sí, por supuesto. Por primera, nunca les he preguntado su opinión. ¿A ti te gusta, Josh, el nombre? Ya es muy tarde, Omar, ya da lo mismo. Bueno, pues, es que a mí me encantó y por eso lo pusimos, creo que en su momento, este, con Javier, que era la persona con la que estábamos antes, Javier y Mario iban a ser las únicas dos personas hablando, de repente ya había invitados, de repente ya hablaba yo, de repente ya iba a hacer Five Player Talk. Sí, pero sí, como siempre yo quise mantener el, como dice Mario, ya la imagen que ya teníamos hecha y según yo era un cambio muy grande de Two a Three, pero la verdad es que hasta rima, Three Player Talk, porque si hubiera sido Four ya entra en un, en una rima que no, más o menos no queda. Entonces sí podría quedar, pero no, ahí se queda. Sí, saludos, saludos a Javi, este, un abrazote. Por ahí también en algún comentario, no recuerdo bien, pero nos decían que, que le invitáramos a un episodio, lo vamos a hacer. Ojalá y pueda estar por aquí, porque siempre han mostrado, hecho muestras de cariño hacia Javi. Y la razón por la que, pues no, no ande por acá es simplemente porque a veces no da la vida para todos los proyectos, entonces no hay nada ahí, este, raro, ¿no? Lo haremos en, en el corto plazo, lo intentaremos hacer, claro que sí. Sí, pregunta, pregunta, ¿qué pasó con Javier? Pues simplemente los caminos se separan, en el siempre están abiertos para que se puedas dar algo. O sea, siempre es parte del crew todavía, del Four Player Talk. Por supuesto. Del, 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 del Hundred Player Talk, siempre voy a estar bienvenido, entonces, ahí estamos. Y regres, regresando a que si me gustó el nombre, sí, o sea, digo, Javi tan entusiasmado al productor, que, que, yo, yo soy un, un convencido de que si alguien cercano tiene el entusiasmo por algo, hay que apoyarle, y hay que creer en lo que está decidiendo, haciendo y haciendo, perdón, haciendo y, 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 y pensando y, y diciendo. Entonces, pues así fue, me la vendió en cinco segundos y medio y dije, va, entonces, bien, 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 Omar, felicitaciones. Si hubieras, te hubieras tardado seis, ya no te la compraba, pero cinco segundos y medio, perfecto. Es, es factor claro. No, estaba planeado, estaba planeado, pero la decisión sí se tomó en esos cinco segundos. Sí, listo, ya está. No, y, y yo comparto la opinión con Mario, creo que ya estaban ustedes muy establecidos como marca, como para, que nada más porque yo llegué, este, cambiar las cosas y, y me hubiera sentido hasta incómodo, ¿no? Y la verdad, Two Player Talk suena bien y de repente ahí hasta Mario se hace burla de que digo Chupi Talk, pero bueno. Es lo que te iba a cuestionar, si tanto te gusta Two Player Talk, porque lo dejas siempre en Chupi Talk. Porque es más fácil de decir y más rápido. Sí, la recordación. Cobramos por, por minuto, ¿eh? Sí, la, la recordación es mucho más poderosa con, con Two Player Talk, este, y ya está bien relacionado, entonces, bien, saludos, saludos a Axel, gran amigo también, conoce, con, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Nos invitó a jugar en vivo, este, siempre al pendiente de, de muchas cosas, su familia recién está creciendo, felicitaciones, un abrazo. Hailey, o sea, te quiere mucho Axel. Te voy a, te voy a, te voy a terminar de contestar ahí de por qué le digo Chupi Talk. Pues, ¿cómo está el logo? Para empezar, ¿cómo está el logo? ¿Qué es lo que sale en todos lados? Sí, pues, con Two Player, por supuesto. Ahí está, entonces, ya, agendado, digo, solucionado esto. Es que se parecía la manita de los Smash Bros, no es que dice 2P, un P. Dos P. Sí, pues, First Player, Second Player, entonces, yo me acordaba del 2P y por eso. Es que la relación de la imagen es inmediata. Ah, ¿esa no era de Axel? Bueno, pues, ya le envié saludos. Sí, 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 ahorita les voy a hacer, ahorita regresamos con su pregunta personalizada a cada uno de ustedes. Es que yo entendí que precisamente esa como, era como la genérica, ¿no? La pregunta main. Era el nombre de 3P Talk. Ok, bien, bien. Era, esa es correcta. Pero igual, o sea, los saludos para Axel, igual se mandan los saludos. Regresamos con Axel en unos instantes. Otra pregunta que nos hacen, esta la hace Vita Lacerda. ¿Por qué Omar no tiene tanta participación en los episodios? No, pues, no entendí. Pues, sí, es que me quiero hablar del jefe. Vamos a suponer. Entonces, le respondo al jefe. Siendo yo la persona a la que le preguntaron eso, pues, creo que simplemente es porque, porque siempre era, yo era el productor. En un inicio creo que nunca estuvo pensado en que yo participara. De repente le agarré el gusto. De repente ya me invitaron. Tuve mi episodio. Porque antes no me habían invitado. No, pues, no. Es porque había un formato y estábamos cada quien montados en sus responsabilidades. Y, pues, como decías, los caminos de la vida de repente te ponen, ¿no? Entonces, lo hiciste muy bien, te montaste muy bien. Felicitaciones por ello. Y, pues, no, tú dale. A veces nos haces creer como que te, no te dejamos hablar. Que me dormí. Sí. Como que cerré mis ojitos ahí estando, escuchándolo. Como que sí, ya se nos durmió el productor. No, ¿cómo creen? Y si eso pasa todavía, bueno, creo que es bueno decirlo. Creo que tengo aquí dos expertos bastante ya más. Bueno, Mario, en teoría debería ser igual que yo. Los viejos. Efectivamente, la investigación que él le pone y todo lo que él conoce me supera en mucho más, Mario. Y Josh, pues, ¿qué les digo? Entonces, vamos a hablar a los que saben. No, no, no. No vayas a aplicar la de Jorge Campos, que nada más quieras que te paguen por tres palabras. Voy a poner mi contador. Intervenciones. Buen comentario, Josh. Me avergüenza, pero sí sé de qué se trata el comentario. Va, quiere ser Martin Oli o el doctor García. No, Pedro, ¿qué te digo? Esa es la razón de que no hablo tanto. Pero ya entonces voy a hablar más. Saludos, saludos a Vita La Cerda, también se le quiere. Somos clientes, entonces, pues, a ver cuándo hay. Es correcto. Somos considerados para alguna cosilla por ahí. Es correcto. Vincent Dutreit dice. ¿Cómo deciden, eligen e invitan a las personas que están en el podcast de invitados? Ya sé, lo que pasa es que le estás poniendo pseudónimo a los anónimos, ¿verdad? Sí. Ya entendí, sí, ya, perdón, por un momento sí me había emocionado. No lo habías captado. No. Pero bueno, que ya, ya, perdón, me lo había distraído. Sigue viviendo el sueño de que Vita La Cerda nos piso. Listo. A ver, entonces, Vincent Dutreit, ¿qué onda? Que cómo elegimos, decidimos quién va a estar en el programa. Ah, mira, es bien sencillo. ¿Quién acepta? Tenemos una ruleta y ahí vamos escribiendo nombres, la giramos. Y Omar lanza un dardo, donde cae, preguntamos. Y eso lo hacemos 25 veces cada semana porque no quieren venir. Entonces, no, nada de eso. Nada de eso, este, pues mira, tenemos la fortuna de que, de que, pues yo creo que estamos rodeados de gente buena y de gente reconocida. Y ello nos abre puertas hacia las relaciones en el mundo de los dos de mesa. Sobre todo aquí en México, de habla hispana, por supuesto. Y entonces, pues hemos contado con visitas importantes, ¿no? De Europa, como el experto, como Manu, como Jota, de Freaky Guías. Y próximamente les tenemos una sorpresita azul. ¿Azul? Es correcto. Ah, ok. Azul. Y también la gente que cariñosamente nos ha acompañado de Sudamérica, ¿no? Que, pues es interminable, digo, no, no quiero decir nombres para no omitir a nadie erróneamente. Entonces, eso más los buenos cosas que hay aquí en México, con los que ya hemos jugado, con los que hemos tenido buena interacción, que hay en los grupos que nos echamos un mensaje. Los que conocemos después. Sí, por supuesto. Entonces, y luego ellos te presentan a alguien más y luego alguien más. Entonces, pues es el resultado de, creo yo, la buena vibra, ¿no? El que acepten venir. Yo creo que va por ahí, ¿cómo ven? Sí, definitivamente yo diría que el mérito no es para nosotros, sino para las personas que jalan con nosotros a estar aquí en este espacio. Entonces, en verdad, sí es como un agradecimiento a todos los que han estado. Sí, por creer en nosotros, por aceptar lo que se hace aquí, por soportarnos un ratito y por pasársela bien sobre todo, ¿no? Porque no ha habido nadie que nos diga que no estuvo cómodo y contento de andar por acá. Creo. Nadie nos ha dicho, nadie nos ha dicho y si no lo dijeron, ya lo siento, perdieron su oportunidad. Tuvieron su oportunidad. Esta era la oportunidad. Exactamente. No, pero si la pregunta va también por el hecho de por qué no hemos repetido invitado. Por ahí está una lista de gente que también queremos hacer la parte 2 para que vuelva, pero también hay mucha gente también que no ha venido al podcast, que también nos ha dicho, a ver, ¿cuándo? Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. No nos da la vida. Paciencia. Sí, haríamos parte 2 con todos ellos. Jugarnos falta con muchos de todos los que han estado con nosotros. Entonces, en algún momento coincidiremos nuevamente. Sí, ganas no faltan, pero seguramente, ojalá y sigamos por este camino de invitar a todos los posibles porque estaría bellísimo, ¿no? Más preguntas y ahora sí déjenme regresar con nuestro amigo Axel. Ok. Y a las preguntas rápidas a cada uno de ustedes. Primero empecemos con Mario. Ahora. ¿Cuánto tiempo te toma crear un print and play? Josh, ¿cuánto tiempo te toma elegir tus referencias para Mario y Omar en la presentación? Muy bien. Y para mí, ¿cuánto me cuesta editar un podcast? Entonces, tiempo. Mario P&P. En ese orden, el print and play, según entendí crear print and plays, yo no los creo al 100%. Si yo tomara una edición print and play y como se llama nada más la imprimiera y la enfundara y eso sería muy rápido. Se me da esto de los tableritos y de las cartas o fichas, etc. Pero hay una parte que yo le meto mano y medio personalizo. Siempre trato de que los íconos sean más grandes. Entonces altero un poquito el arte para facilitarme un poco la vista. Entonces, te podría decir que pudiera ser un par de días o pudiera ser un par de semanas o hasta un par de meses, ¿no? Dependiendo la complejidad y las ganas y el tiempo. Pero es algo que es bien satisfactorio. Los invito a todos de que prueben o intenten hacerlo. El buen amigo Nelson por ahí ya estaba haciendo print and plays y lo hace muy bien. Y no hace falta nada más que verse algunos tutoriales en YouTube. ¿Josh? Híjole, ¿cuánto tiempo tardo en escoger? Hay veces que nacen así de inmediato de que sé que vamos a hablar de cierto tema y digo, ah, pues ya. O que los escucho a ustedes. Ya llegué al punto en que estoy escuchando sus conversaciones y digo, ah, hablaron de música. La siguiente va de música. O por ejemplo, en esta ocasión pues dijimos, ah, preguntas y respuestas. Algo así como la farándula y todo. Pero sí, es una carga que ellos no me pidieron que me echara encima y yo solita me la eché encima. Y ahora, ahora tengo este tormento de que siempre que va un episodio nuevo digo, ¿y ahora qué? ¿Qué les digo? ¿Y cómo le hago para no ofenderlos y sacarles risa? Pero ahí ya. Ya tiene personalidad. Has hecho un buen trabajo. Esa intro, sí, nos la pasamos. Si alguien quiere hacer un resumen de todas las veces, de todo lo que los he nombrado, se apreciaría mucho. Sí. No, ya tenemos tags de todo tipo con esas referencias. Se agradece, Josh. Lo haces muy bien. Sí, buenísimo. Y para mí era, ¿cuánto tiempo te toma editar un episodio? Pues en realidad yo lo escucho dos veces. Entonces pónganle ustedes que es la duración del episodio otra vez. Entero. Y con las respectivas pausas y cortes que hago, ponle tú otra hora, entiendo. Entonces sí, como dos, tres horas. Pero porque lo hago lento, lo hago escuchándolos. Mientras respondo un mensaje. Lo que sea. Y es que esa es una de las premisas del podcast. O sea, realmente no editamos nada. O editamos más bien algunas fallas por ahí que hay técnicas. Algunos silencios porque luego es inevitable el que haya intervenciones ahí múltiples. Y de repente alguien se pause. O ahora le vas tú, ahora le voy yo. Pero no, o sea, el podcast sale tal cual. Entonces, pues a ver, por eso nos odian por decir lo que pensamos sin pensar lo que decimos. Entonces, pues así seguirá siendo, ¿no? Sí, tal cual. Si algún día les subo un episodio raw, probablemente ni noten mi trabajo. Ni lo noten. Lo cual creo que es bueno. Pero sí, de vez en cuando hay, precisamente por eso lo escucho. Porque cualquier cosita, ya dijo Mario, interrupciones, silencios, lo que sea. Eso sí, lo mucho. ¿Censuras al señor también, de repente? Censuramos al señor. No, no, solo había ido dos pips de la historia de este podcast. Entonces, ha estado bien. Mario está muteado y no sé qué dijo. Eso, por ejemplo, en este momento lo estaría cortando el edificio. Exacto. Pero yo voy a pedir que lo dejes para que veas que esos son los detalles. De mis estupidez. No hay que arreglar. Pasa más de lo que nos gustaría aceptar, pero sí. No es cierto, tampoco abuso, no, pero son detalles y anécdotas, güey. Lo que te decía que eso que dijiste de la facilidad que se te da para editar un podcast, un episodio, va a ser tomado en cuenta en tu siguiente revisión salarial y contractual. Eso espero verlo. Listo, listo. Siguiente pregunta. Y regresando un poquito hacia los juegos. El Doc Logan nos envía igual su respectiva sección de dinámica, de preguntas dinámicas, quise decir, un poquito diferentes. Y primero, tal cual como se nos lo preguntó, soltero número uno. Órale. Si fueras a jugar algo conmigo, ¿qué juego sería y por qué seleccionas ese? Pero, ¿quién es el soltero uno? Los tres somos el número uno, el número dos y el número dos. No, pues ustedes son solteros, güey, o no. O sea, pues, ¿cuál de ustedes? A ver, Josh, ¿qué juego jugarías con el Doc Logan? O sea, jugaría con el Doc Logan la copia que presumió de Point Salad con Eevee, así la versión de Pokémon. Nada más porque está muy cara y no quiero comprarla yo, pero sí quiero verla en persona. Entonces, aprovecharía que acá el buen Doc la tiene y diría, ¿sabes qué? Saca esa copia nomás para decir que la jugué. Yo, de lo que ya he coincidido con el Doc, coincidimos probando un juego de Julián Pombo. Entonces, ya de repente yo lo dejé de ver como que jugaba muchos parties y sencillos, sino que también le entran los duros bien pesadotes. Sí, no, güey. El Doc tiene mucho background en juegos pesados, lo hace muy bien. Lo reconociste como parte de tu tribu, Omar, dijiste. Sí, sí, sí. Entonces, el Doc está bienvenido a jugar, el que sea que quiera jugar con nosotros. Tú, Mario, para complementarlo. He jugado en línea con él y bien, el Doc es bien bravo, lo hace muy bien. Un abrazote, mi queridísimo Doc Logan. ¿Yo qué jugaría con él? No sé. ¿Sabes qué? Yo creo que definitivamente sería algún juego ligero, pero no solamente jugar con él, con su grupo de juegos. Yo soy muy envidioso porque siempre presume sus quedadas en los cafés y en las tiendas. Sí, oye. Y se ve que se la pasa de lujo. Entonces, sí, más que nada es eso. A mí me gustaría jugar lo que sea, pero así en bolita porque se ve que su grupo de cuates es bien chingón. Entonces, por ahí. Pregunta número dos. Vamos a jugar High Frontier. ¿Qué comida y bebida usarás como acompañamiento? High Frontier es el de Klund? ¿Phil Eklund? Sí. Es correcto. Con Justin Gray, John Manker y Tom Truquier. Es el... No me lo sé, lo acabo de buscar porque no ubicaba. Ah, ya. Yo estaba a punto de googlear. Ah, ya sé cuál es. Es el del todo. Es el del tablerote. Sí. Sí, ya, ya, ya. Es bien atractivo porque tiene por ahí los, este, las órbitas y puta, no sé. Pero... No, yo creo que jugaría yo con el Doc. Ah, pues ya salió. No, yo no jugaría eso contigo, Doc. No, yo sí, yo sí. Pero ahí te va la combinación de bebida y comida. A ver. Sería Monster para aguantar y estar prendido todo el tiempo ahí viendo. Sí. Y comida, una buena pizza porque sabemos que nos vamos a estar ahí un buen ratote. Pero sí, sí le doy. Pero con una condición que después de que terminemos ese, le damos a Twilight Empire un cuarto de visión paro así ya poder jugarlo. Ah, no, pues estás hablando de 20 horas o entre los dos, creo. Un buen menú. Para eso, para eso el Monster ahí directo a la vena. Listo, listo. Viento. Tú, Mario, platíqueles tu bebida que ya probó Josh. Nada más para... Ah, no, yo, yo, yo tengo mi... Bueno, comida es, es irrelevante. Cualquier cosa creo que es buena. Siempre y cuando no provoque demasiada graciosidad en los dedos y... Unos buenos chetos ahí. Sí, no, pues este... Unas alitas barbie. No, espérate. Digo, se trata de ser cuidadosos. No, pero ¿sabes qué botán? A mí me gustaba usar mucho y justamente pensando en la gente que no le gusta que se llene tanto de grasa. Me encantan los pretzels. Entonces... Ándale. Están grasosos, están ricos, entonces... Pudiera ser una muy buena opción. Y hablando de bebida, ahorita ya institucionalizamos. Ándale. Por un lado, los cacahuas japoneses. Y hablando de bebida, pues están los juguitos estos de... Creo que son 200 mililitros, los mini bricks, que le llaman. Lo que hacemos es congelarlos y luego ya congelados, se les quita la piel, o sea, todo el envoltorio y queda el... El bloque de hielo en forma rectangular. El cual colocas en un vaso jaibolero y después rellenas con agua mineral. Es bellísimo y es delicioso y tienes la ventaja de estar rellenando cuantas veces quieras de agua mineral para bajarle un poco el dulzor del jugo, que no es mucho per se. Entonces, ese es el que se ha institucionalizado aquí como bebida oficial de las jugadas. Ya lo probaste, Josh. La Tupi Drink, ándale. Oye, ya lo probaste, Josh, ¿qué te pareció? Sí, está bien. Y en especial para los que como yo no son tan fans de todo lo dulce, que te da el saborcito ahí del boing sin que te sature las papilas gustativas. Pues esas fueron todas las preguntas del Doc. Hizo una tercera, pero creo que en teoría ya la respondimos porque respondimos los tres. Ok, ok. Entonces, con nuestras respuestas de las tres personas, les respondimos la tercera pregunta. Excelente. Abrazos, Jaro. Bueno, ya que están y que ya hicieron su menú alimenticio, ¿por qué no? Y nos han pedido que hagamos nuestro menú de juegos para una quedada con Two Player Talk, con su respectivo filler, euro pesado, lo que necesiten para jugar. ¿Cuál es su menú? Así como una partida en tres tiempos, así hablando de con qué empiezas, con qué le sigues. Es correcto. Así es. Un juego medio, chiquito y pesado. Ok, ok, bien. Y que aparte refleje a Two Player Talk, ¿no? No nada más a Mario, no nada más a Josh, porque está interesante la cosa. Órale. Es decir... ¿Es un menú de los tres un menú o el menú de Two Player Talk? Es que tendría que salir primero de la parte individual y luego ya conciliarlo, pero yo estoy haciendo así como el supositorio, la suposición de que estamos invitando los tres a alguien a jugar. Y le decimos, mira, preparamos este menú de juegos. Ok, me late. A mí se me está ocurriendo, es muy apresurado, esto no está preparado, entonces ni volteando a ver la ludoteca voy a atinarle, pero mejor no volteo. Yo empiezo, a ver, para empezar, creo que tendría que ser algo así muy high poor. En medio tendría que ser algo así muy, pues del tipo, a mí me gusta mucho, hace rato comentaba acerca de, no es cierto hace rato, ¿no? Como fue en la grabación anterior, para que veas cómo ando. No, así fue en esta, güey, ¿no? ¿Qué me pasa, güey? Iba a hablar de Scoville. Scoville. Este tipo de jueguitos me gusta. Este, un Terraforming más, una Res Expedition, por ejemplo. Este, no sé, un Architects, un, me refiero a Architects of the West Kingdom. Algo que ya tuviera mucho, mucho volumen, en el sentido de, de complejito, no, no, no complicado. Y por último, definitivamente tendría que ser un Lacerda al final, ¿no? Así lo veo yo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, yo pensaba, este, que era muy predecible el que escogiéramos un Lacerda al final, entonces iba a proponer que no escogiéramos un Lacerda al final. Para ver qué propuestas de jueguitos pesados sale. Ay, no juego. No, pues juegue con ellos. Y ahí va mi propuesta. Un filler, ahí un chiquito chiquito como para abrir mesa que sé que nos gusta, iba a proponer café. Ok, me late. No me vengas, Josh, espérame, 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 no me vengas. Yo iba a hacer mi, mi menú de bebidas. Empezando con café, distil, de viños. Ya no puedo usar café. Ok, ese era mi menú. No, pero tenemos que ponernos, tenemos que ponernos de acuerdo en jueguitos. O sea, es un menú definitivo, así como. A ver, a ver, pues, dale, Josh. Tú dijiste, este, que empiezas con café. Regularmente, pues, los menús terminan con café y no empiezan con café, pero pues todo. Pero tenemos que empezar con el jueguito chiquito, ¿no? Órale, órale. Luego, ya en medio, un juego con carnita, pero que de todas formas nos dé chance de respirar, estar cotorreando y toda la cosa. Yo iba a proponer ahí Wingspan. Sí. Sé que les gusta mucho. Y para cerrar, como para cerrar como empezamos, iba a proponer Coffee Traders para terminar así el juego pesado. Ok, ok. Para regresar al café. Exactamente. Me late, me late. Ok, ahora fíjate, yo no nos daría, ahorita que ya me quitaste la opción de poner una cerda al final como plato fuerte, pues, hay muchas opciones, ¿eh? O sea, se me viene a la mente Tricerion, se me viene a la mente, este, Dominant Species, se me viene, o sea, puta, tengo. Un Anacroni. Un Anacroni, por supuesto. Este, en medio a lo mejor lo cambio por un Suburbia, güey, o sea, me gusta mucho. Este, no sé, es que hay tantas opciones que sería muy difícil institucionalizar un menú, ¿no? A lo mejor hagámoslo como ejercicio para cada episodio. Sería muy entretenido que tú llegases con un menú, Omar con otro y yo con otro para ver si coincidimos o no y que la gente pudiera hacerse una idea de cómo está nuestra naturaleza de una sentada, ¿no? A jugar, ¿no ves? Sí, es correcto. Taría chido el ejercicio, tarea, tarea chido. Va, 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 intentémoslo entonces cada episodio. Bueno, el que sigue no porque si ya está grabado. Sí, ya no. Pero el que sigue. Los que escuchen después de este, en teoría tendría que ser en ese orden. Y pues sí, o sea, no es un requisito. Hemos hablado de juegos y de cosas que se nos antojan o que vienen o pendientes. Pues hablemos de tres, así como menú. Envitemos a los cuates a que dejen su menú. O sea, póngannos un mensajito ahí en el Discord o en los videos de Geekme Games, aquí abajo de este video. Para que pongan su menú de tres tiempos de lo que sería una jugada ideal, ¿no? Es correcto. Fíjate que ya como segunda, como segundo menú, tenía pensado en los menús temáticos. Uno de una de nuestras mecánicas, yo creo, Mario y mía. Bueno, tal vez mía, nada más favoritas, que sería el Engine Builder. Ok. No, ¿qué te pasa? Es mi favorita. ¿Sí? Un menú por ahí podría ser Gizmos, tal vez Roll for the Galaxy o por ahí. Sí. Y tal vez Ark Nova al final. Ok. Mira, suena muy bien, por ejemplo. Yo en vez de Gizmos hubiera puesto Fornas, pero sí. No, el Fornas no me convence tanto. Tsss, 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 tsss. Alguien se está desinflando. Sí, no, no, no. Ay, creo que sí. No, después de eso no sé qué decir. No, no puedo. O sea, no es por demeritar a Gizmos. Gizmos me gusta mucho, pero no, no sé qué decir después de haber dicho que Fornas no te gusta. Híjole. No, sí me gusta, sí me gusta. No, sí gusta, sí gusta. Sí, sí, sí. Pero es que está Fantastic Factories. Es bueno. Es bueno. No, es bueno. Ya me contarás cómo te va hablando de Factories con Factory Funnel. Factory Funnel. Ajá. Ahí me cuentas cómo te va. Ah, no, gracias. No, ya. Ese es el juego que quemo, Elis. Oye, no lo, ni si tienes el celofán, güey, o sea, lo estoy viendo. Ya lo estás, ya lo estás sufriendo antes de ponerlo en la mesa. No. Es que ya me espantó Josh, entonces ya sé más o menos lo que me espera. Pero bueno, lo enfrentaremos. Ay, 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 pues bueno. ¿Quién más, Omar? ¿Qué sigue? Pues en teoría esas son todas las preguntas que nos llegaron y que podríamos responder. Ah, las demás no, ¿o qué? Hemos llegado. Sí, no, las demás la verdad es que son muy. Muy triviales. No nos convencen. Ok. Sí, muy. Ni nos conviene tampoco. Sí, exacto. No, no, nada de eso. Nada de eso, ya se cumplieron todas, ¿no? Es correcto. Definitivamente hubiéramos metido un poquito más de nuestra cosecha y unas preguntas, pero yo creo que es suficiente con las que hemos respondido hasta el momento. Esperamos que se vuelva a repetir esta dinámica. Para hacer un Q&A 2. Sí, ojalá, ojalá y pronto pueda, pueda haber una siguiente oportunidad. Lo más importante, pues es la, la interacción, activar el, el conversar y, y pues pasarnos las divertido y a gusto un buen ratote, ¿no? Eso, eso es lo chingón. Tal cual, y aparte siempre es divertido ver la, lo que la gente le interesa hablar, ¿no? Porque luego algunas veces dices, bueno, no, no voy a tocar este tema porque a lo mejor no es tan interesante y resulta que, que a la gente le interesa mucho la opinión o simplemente el cotorreo de que generan algunos temas, ¿no? Entonces, pues que a lo mejor también eso nos ayuda a conocerlos para poder este, darles contenido, que ustedes disfruten de calidad. Sí, si al, si al escuchar el episodio quieren dejar todavía más preguntas, pues adelante ahí en los comentarios de, voy a, del, del video. Bueno, al menos en Spotify, al menos en Spotify, sé que se puede poner preguntas y respuestas en la, eh, pues dentro de la aplicación. Entonces, si esto lo escuchan en algún otro lado, pueden ir ahí al Spotify a escribir. Aunque ciertamente Spotify es de paga, entonces ya les estamos diciendo que paguen algo antes de escucharnos. Pero el Discord de la Matatena siempre es gratis y ya se convirtió en nuestro foro de confianza. Sí, se lo paso a una toda madre y gracias a todos, Ponce, por haberme enviado su pregunta. Se les quiere muchísimo, este, si no tuviéramos la motivación de todos ustedes, seguramente esto ya se hubiera acabado. Dijimos que lo íbamos a hacer mientras nos divirtiera y nos dejara, pues un, un sentimiento muy chingón y hasta ahora se ha cumplido. Entonces, de ahí y por eso, este, apreciamos todas las muestras de cariño, sus felicitaciones. Este, sus abrazos virtuales y, pues seguiremos hasta que tengamos oportunidad y, y agradecer también al equipo, agradecerle a Omar por toda la entrega y el trabajo que, que siempre tiene para con nosotros el andar concertando, este, pues la agenda y la parte técnica de, de que esto se logre. A Josh, que, pues siempre es bien valiosa la, la, la participación y sobre todo el empuje que hay para invitar amigos y para, pues pasársela bien un ratito. Y, pues es una buena, es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien. Dejarle también un abrazo fuerte a Javi. Se le extraña mucho, se le quiere mucho. Y esperamos la oportunidad, porque no, de que pueda estar por aquí, no lo, no lo han manifestado. Y de corazón lo digo que yo también lo he querido desde el minuto uno, este, cuando, cuando empezamos esta, esta segunda etapa. Entonces, pues ahí, ahí lo dejamos para, para agradecerles a todos. Y, pues, para dar cierre a esta sesión, hay que terminar como empezamos, de manera tradicional. Así que no se olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Andamos en Instagram, también en YouTube los sábados en el canal de King Night Games. Les mandamos un abrazote, les agradecemos mucho haber estado con nosotros, echarnos las preguntas, o echando chisme, o echando ambas, ¿por qué no? Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, tomen agüita y yo, Josh, les digo adiós. Y les cedo el micrófono, como ya saben, aquí a Mario y Omar, para que se despidan. Y recuerden, no dejen de jugar. Listo, pues ahora no, no pase el micrófono, pues despidámonos en bola, creo que se, se lo merece el episodio, se lo merecen los amigos. Entonces, gracias a todos, se les quiere mucho. Órale, sí, muchas gracias. Un abrazo, saludos. Un abrazo de bola, bye. Estén muy bien, bye, bye, bye. Cuídense.